Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días y bienvenidos a la junta aclaratoria de la licitación municipal ADQ-LPL-004-2021 para la reforzación de seguros del parque vehicular del gobierno municipal de Morelos, Jalisco. Buenos días y bienvenidos a todos. Buenos días. Vamos a nombrar la lista de los asistentes. Ciudadana Norma de Carmen Orozco González. Presente. Licenciado Gerardo Maldonado. Presente. Y como área de cliente está el licenciado Juan José Navarro González. Presente. Y un servidor director de Produría Fernando, presencia y niñas. Así como los participantes de las aseguradoras que el día de hoy se encuentran aquí, que se registraron que es CHU Seguros, que vienen por su representante Ana Laura. Bienvenida. Gracias. Seguros Banorte, que viene con su representante Edgar José. Bienvenido. Seguros Afirmes, que viene con su representante María Isabel. Gracias. Bienvenida. Y Seguros del Poso Sí, que viene representado por Héctor Miguel. Bienvenido. Bienvenido. Y vamos a dar lectura y la área requerente nos va a ayudar a contestarlas. Pregunta número 1, presión 23. Requisitos y formas de pago. ¿Se solicita amablemente a la convocante? La convocante nos indique si el pago de la póliza de cárcel de tierra publicada será en una sola exhibición o en parcialidades. De ser de parcialidades, favor de especificar y en cuantas, favor de pronunciar. Es en una sola exhibición. La pregunta número 2, anexo 1. Propuesta técnica. Requerimientos mínimos. Se solicita amablemente a la convocante. Nos proporciona el listado general de vehículos, incluyendo las siguientes características. Número de serie de las unidades, sumas aseguradas, uso de las unidades, paquete en que se requiere la cobertura, amplia, limitada, ERC, adaptaciones y o equipos especiales, valor comercial o convenio. En esa pregunta prácticamente todos los anexos están en la plataforma donde estaba la convocatoria. Es en la plataforma www.gob.mx, diagonal, prodrea, diagonal, licitaciones. Ahí nos encuentran. La pregunta número 3, anexo 1. Propuesta técnica. Se solicita amablemente a la convocante. Nos proporciona de manera detallada y con monto la siniestralidad del último año. Favor de pronunciarse al respecto. También se encuentran publicadas como anexo 4. La siniestralidad del último, prácticamente de los 3 años para acá. Y la encuentran en la página que se menciona ahorita. La pregunta número 4. Documento dentro del sobre de la propuesta técnica, inciso 5. Favor de confirmar que el inciso antes citado no aplica en la presente licitación, ya que las empresas otorgan servicios y no productos que tengan que contar con la autorización de distribución del fabricante. Es correcta su presentación en cuanto a que el objeto de la presente licitación no aplica para cartas de distribución, pero sí se requiere contar con la carta de respaldo. Es igual que tiene que contar el agente con la carta de respaldo de la aseguradora. La pregunta número 5. Anexo 1. Propuesta técnica. Favor de confirmar a qué se refiere si debemos presentar algo adicional para cumplir con lo solicitado en la nota que dice El licitante deberá de realizar una descripción detallada de la propuesta presentando si incluye costos, asimismo se podrá incluir ficha técnica, proyectos del producto ofertados en idioma en español, o en sin defecto confirmar si no aplica en la presente licitación. También consultar las bases donde están las bases de la convocatoria y el participo de los datos. Pregunta número 6. Carta 6. Favor de confirmar que en el campo nombre del fabricante deberá anotar el nombre del participante. Pues es correcto. Su acusación deberá anotar el nombre del asegurador participante. Y firma del representante legal. Pregunta número 7. Documento dentro del sobre de la propuesta técnica. Incito 10. Carta de acreditación. Favor de confirmar que cumplimos con el presente requisito presentando únicamente el anexo 4. Carta de acreditación sin ninguna información adicional. ¿Se hace la declaración? Que no se trata de la carta número 4, sino de la alianza número 4. Siempre y cuando venga firmada por el representante legal. Es decir, hay un apartado que dice cartas y un apartado que dice anexo. Y en este parte en particular es el anexo 4. Para que la diga, claro. Con todas las preguntas de la empresa Chuc y pasamos a las preguntas por parte de la empresa Seguros Afirmes, SADCF, Afirmes, Grupo y Financiero. Pregunta número 1. Página 6, número 9, inciso 2. Favor de confirmar que no será necesario presentar como parte de nuestra propuesta técnica las condiciones generales que se tienen registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Financias. De quién, en el salón. Favor de pronunciarse al respecto. Ahí prácticamente lo único que se les pide es pegarse a las bases. Pregunta número 2. Página 6, número 9, inciso 5. Favor de confirmar que el requisito en referencia no es aplicable al objeto de la presente licitación, por lo cual queda sin efecto. Favor de pronunciarse al respecto. No es correcta su apreciación en cuanto a que el objeto de la presente licitación, pues no aplica para la carta de distribución, pero sí se requiere contar con la carta de respaldo. La misma que la pregunta pasada, carta de respaldo de cada agente por parte de la aseguradora. Pregunta número 3. Página 6, número 9, inciso 6. Favor de confirmar que deberá sustituirse el concepto bienes por servicio, ya que el objeto de la presente licitación es para presentar servicio. Favor de pronunciarse al respecto. Sí, es correcto. Tiene que ser bienes por servicios. Pregunta número 4. Página 7, propuesta económica. Favor de confirmar que no será necesario presentar como parte de nuestra propuesta económica el desglose de prima por vehículo. Favor de pronunciarse al respecto. Ahí sí se ha pedido que aparezca desglosado por una solicitud de transparencia o no te lo vayan a pedir. Nos piden detalles desglosados. Pregunta número 5. Página 20, propuesta técnica, partida 1. Solicita contar con oficinas de servicio y atención en Tepatilán de Morelos. Al respecto, se pide amablemente a la convocante, nos permita brindar el servicio a través de nuestras oficinas ubicadas en Zapoca, Jalisco. Favor de pronunciarse al respecto. Ahí prácticamente se requiere el ejecutivo o persona a contactar en Tepatilán, igual va a estar en Tepatilán, es muy lejos, por el tema de los siniestros que se dan en el momento, y más cuando son patrullas, que se tienen que atender en el... ¿Pero eso es en el tema de ajustadores? Sí, ajustadores y igual personal y todo, pues es por teléfono, detalles, pero para algún detalle específico, sí es Tepatilán, para atender ajustadores y todo. Atender temas de corralón, este, es importante temas de grúa, también, pues se requiere de que la gente asista en Tepatilán, si... En esta cuestión, preguntan a las oficinas, las oficinas tienen que estar aquí en Tepa o pueden trabajar desde Zapoca. Igual pueden trabajar desde Zapoca, pero con atención... Ah, sí, yo sí, aquí hay talleres, convenios, todo el nombre es la oficina, si es en Zapoca. Para servicios de grúa, para todos los talleres, este, sí, nos lo requerimos, pues, lo más importante posible, por eso, sí. Entonces, ¿se acepta o no se acepta? Sí, sí, se acepta. La pregunta número 6, página 20, propuesta técnica, partido 1. Solitan que el agente de seguros sea local desde Zapoca, de Moreno, al respecto, y con la intención de no limitar la libre participación, se pide a la convocante que nos permita utilizar el servicio a través de agentes de seguros establecidos en el Estado de Jalisco, a favor de pronunciarse al respecto. Sí, es parecido a la otra pregunta, sí se acepta, solamente, pues, aclarando que, pues, el servicio sea... Aquí. El asesorador, el asesorador, sería de ya, o sea, el agente de asegurado. Sí. Sí. Y el servicio que sea como si estuviera en Tepatilán. Sí, está. Entonces, ¿cómo que sí se acepta? Pregunta número 7, página 20, propuesta técnica, partido 1. Solitan convenios con grúas locales de actividad terrestreal. Al respecto, se pide al convocante que confirme que para cumplir con el requisito de referencia, bastará con presentar listados de los proveedores en convenio, en caso contrario, a favor de explicarlo. Sí, ahí se requiere el tema de... por el servicio de grúas, que cubra prácticamente el tema de delegaciones, porque a veces puede crear algún otro costo si está en una delegación aquí cercana, y lo que pedimos, pues, que se hagan por el servicio del... no sea ningún costo extra. En todo el territorio de Tepatilán, pues, prácticamente las delegaciones. Y el tema de los vehículos que ingresan al corralón, pues, temas legales, prácticamente que se han liberado lo antes posible en cuanto tenga la legalidad del Ministerio Público, ¿no? Entonces, ahí lo que sí pedimos, que sea liberado lo antes posible de los corralones, que estén en convenio aquí en Tepatilán, porque nos ha pasado que se tardan en regresarnos al vehículo por temas que la aseguradora trae internos, o sus negociaciones que trae el asegurador con el corralón. Entonces, no nos entregan a tiempo las unidades por temas internos de ellos. Entonces, aquí la idea, cuando se les entregue la liberación del Ministerio Público, o de acuerdo a la ley que nos pide, ahora sí que nos entreguen ese momento del vehículo. Sí, es una decisión. La respuesta, si quieres leerla para que quede clara. Los convenios de crúas locales es por la premura de los vehículos que necesitamos que estén liberados cuando tienen una situación legal en algún corralón. No, aquí lo que pregunta es que si, la pregunta está preguntando si las pruebas tienen que ser locales. La respuesta que usted nos mandó dice, los servicios de crúas deben de ser de Tepatilán. Aquí está marcando que tienen que ser del municipio. Sí. Perdón, la pregunta era más bien en torno a que si necesitan los convenios o solamente la lista. Sí, o sea, pero convenios de crúas locales o lista de proveedores. Sí, sí, pero ¿puedo cumplir únicamente con la lista o tengo que anexar los convenios, los contratos que tengo con cada una de las buras de aquí de Tepat? Con la lista que tengamos, sí, con la lista que tengamos, sí. Gracias. Pregunta número 8. Se solicita la convocatoria al parque vehicular en formato de editable, favor de pronunciarse al respecto. Lo encuentro en la página donde se les permiso la convocatoria y se aparece. Ahí va a aparecer la página, www.tepatilac.gov, diagonal, rodea diagonal. La pregunta número 9. Se solicita la convocatoria a indicar un monto a adjudicar, un monto a adjudicar antes de IVA de la vigencia anterior, favor de pronunciarse al respecto. Al igual se encuentra en la misma página que se les ha mencionado, donde estuvo la licitación. Se manda a la vez el apartado de las licitaciones, ahí en la anterior licitación del 2020, aparece la licitación y aparece la adjudicación del monto a adjudicar. La pregunta número 10. Se solicita la convocatoria a confirmar la forma de, la forma de firmar la forma de pago, favor de pronunciarse al respecto. Ahí, pues, prácticamente cada compañía deberá realizar sus propuestas. En cada propuesta, la misma compañía solicita cómo podría ser la forma de pago. O sea, contado, semestral, hay que poner todas las opciones. Así es, como ustedes tengan las opciones. Pregunta número 11. Se solicita la convocatoria a siniestralidad detallada de las últimas tres vigencias, favor de pronunciarse al respecto. La siniestralidad se reporta a patrimonio del municipio motivo de transparencia que muchas personas nos la piden seguido. Y, pues, prácticamente como se pide al día, pues, pedimos unas 24 horas para tener la respuesta actualizada de cómo van siniestros. Y también se les pide, pues, que se entregue en USB o digital para correr patrimonio. Y al final de la vigencia de la póliza, ¿no es antes también se pide, se entregue toda la siniestralidad? Periódicamente se tiene que estar subiendo por transparencia. La ley no se achique y toda la siniestralidad está subiéndose constantemente por mes. Entonces, está en el portal. Está en el portal. Sí, está en el portal. La pregunta número 12. Sesorita la convocaste a indicar qué parque vehicular será será amparada en amplia y cuál será en RC. Favor de pronunciarse al respecto. Sí, será en cobertura amplia y estamos analizando qué es la maquinaria pesada, pues, es años y terceros. Cobertura amplia y maquinaria pesada solo en el tercero. Porque ya se analizó. Ya quedó nada más. Muy bien, muy bien. Así mismo, queda aceptado que en la presente se recibió en el correo electrónico por parte de las empresas HDI Segur-CSA-DCB y cuáles las compañías de Segur-CSA-DCB sus preguntas e interés de participar fuera de horario establecido en las bases de la presencialización por los cuales no fueron tomadas en cuenta en la presente junta sin que esto sea motivo de no poder participar en la apertura de propuestas. Perfecto. Muy bien. Entonces nos dan cinco minutitos que tenemos la fecha que vamos a dar. Se va a dar lectura a la junta aclaratoria de la Administración Pública Local ADQ diagonal LPL diagonal 004 diagonal 2021 para la contratación de servicios de seguros para el parque vehicular del Gobierno Municipal de Tepetlán de Mueros, Jalisco y siendo las 11 horas con 20 minutos del día 11 de febrero del 2021 en la Sala de Juntas de la Dirección de Produría de Tepetlán de Mueros, Jalisco ubicada en la avenida Matamoros número 814 local 7 Colonia Centro de Tepetlán de Mueros, Jalisco y con fundamento en el artículo 63 la acción primera de la Ley de Compras Gubernamentales en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios así como el artículo 163 y 165 del reglamento de compras, bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Tepetlán de Mueros, Jalisco se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local ADQ-LPL-004-2021 para la contratación de servicios del parque vehicular del Gobierno Municipal de Tepetlán de Mueros, Jalisco estando presente y enlazados virtualmente los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones la ciudadana Norma del Carmen Orozco González la ciudadana Presidente del Comité de Adquisiciones el ciudadano Luis Gerardo Maldonado García en representación del titular del órgano interno de control el licenciado Ferraro Presencia y el director de Produría Municipal así como el licenciado Juan José Navarro González representante de la... no, Juan José Navarro González jefe de patrimonio como área requiriente y estando presente los visitantes Ana Laura, Roble Romero representante de la compañía CHU Seguro de Médico S.A. Edgar José Aguayo Aguayo representante de la compañía de seguros Banorte S.A. de C.B. Grupo Financiero Banorte María Isabel Neri Olavarrieta representante de seguros afirmes S.A. de C.B. Héctor Miguel Silla T.A. de Vera María Talavera Talavera representante de seguros del Potosí S.A. la bienvenida estuvo a cargo de la presidenta de la Comité de Adquisiciones la regidora Norma del Carmen Orozco González y considero uso de la voz del licenciado Fernando Cacencia para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas intervenieron a través de correo electrónico y que de conformidad lo señalado en las bases del apartado de juntas de la aclaratoria sin ciso eje únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en el formato 2 en el anexo 2 establecido en la presencia convocatoria o las preguntas enviadas a través del correo electrónico en el horario establecido el área requerente será la responsable de dar contestación a las preguntas por parte perdón contestación a las preguntas presentadas por tal motivo también se le concede el uso de la voz al licenciado Juan José Navarro González jefe de patrimonio quien responde a las preguntas recibidas vamos a dar lectura porque aquí seguro algunas correcciones para que queden bien aclaradas por parte de la empresa Chup Seguros de México S.A. la pregunta número 1 pregunta en el artículo 23 requisitos y formatos de pago se solicita amablemente a la convocante nos indique si el pago de la publicidad en caso de ser adjudicado será en una sola exhibición o en parcialidades y de ser en parcialidades favor de especificar en cuantas favor de pronunciarse al respecto la respuesta es en una sola exhibición pregunta número 2 anexo 1 propuesta técnica requerimientos mínimos se solicita amablemente a la convocante nos proporcione listado general del vehículo incluyendo las siguientes características número de serie de las unidades suma asegurada uso de las unidades paquete en el que se requiere la cobertura amplia limitada ERC adaptación o equipo especial valor comercial o convenio la respuesta es los anexos correspondientes se encuentran publicados en el link http www.tepatilan.gov.mx diagonal produría diagonal licitaciones la pregunta número 3 anexo 1 propuesta técnica se solicita amablemente a la convocante nos proporcione de manera detallada con montos la siniestralidad del último año favor de pronunciarse al respecto la respuesta es se encuentra publicada como anexo como anexo 4 en la siniestralidad de los últimos 3 años en el link de www.tepatilan.gov.mx diagonal produría diagonal licitaciones la pregunta número 4 documentos dentro del sobre de la propuesta técnica insisto 5 favor de confirmar que el insisto antes citado no aplica en la presente licitación ya que las empresas auto-octorgan servicio y no producto que tengan que contar con la autorización de distribución del fabricante la respuesta es es correcta su apreciación en cuanto a que el objeto de la presente licitación no aplica para la carta de distribución pero si se requiere contar con carta de resbalo la pregunta número 5 anexo 1 propuesta técnica a favor de confirmar que se refiere y si debemos presentar algo adicional para cumplir con los solicitados en la nota dice el licitante deberá de realizar una descripción detallada de la propuesta presentada sin incluir costos asimismo se pondrá incluir ficha técnica y folleto del producto ofertado en idioma español o en su defecto confirmar que no aplica en la presente licitación la respuesta es consultarlo en las bases de la convocatoria la pregunta número 6 la pregunta es carta 6 favor de confirmar en que campo nombre del fabricante se debe anotar el nombre del participante la respuesta es es correcta su apreciación se debe anotar el nombre de la aseguradora participante y firma del representante legal pregunta número 7 documentos dentro del sobre de la propuesta técnica inciso 10 carta de acreditación favor de confirmar que cumplimos con el presente requisito presentando únicamente la net sub 4 carta de acreditación sin ninguna información la respuesta es se hace la aclaración de que no se trata de la carta 4 sino de la net sub 4 siempre y cuando venga firmada por el representante legal las siguientes preguntas son por parte de la empresa seguros afirme SADCB afirme seguro financiero pregunta número 1 página 6 numeral 10 inciso 2 favor de confirmar que no será necesario presentar como parte de nuestra propuesta técnica las condiciones generales que se tienen registradas ante la comisión nacional de seguros y fianzas favor de pronunciarse al respecto la respuesta es favor de apegarse a las datos publicadas en el link de www.antepartelan.gov.mx diagonal prodería diagonal licitaciones la pregunta número 2 página 6 numeral 9 inciso 5 favor de confirmar que el requisito en referencia no es aplicable al objeto de la presente licitación por lo cual queda sin efecto favor de pronunciarse al respecto la respuesta es es correcta su apreciación en cuanto a que el objetivo de la presente licitación no aplica para carta de distribución pero si se requiere contar con la carta de respaldo la pregunta número 3 página 6 numeral 9 inciso 6 favor de confirmar que deberá sustituirse el concepto de bienes por el de servicios ya que el objeto de la presente licitación es para la representación de servicios favor de pronunciarse al respecto la respuesta es que es correcta la presentación que se nos hace la pregunta número 4 página 7 propuesta económica favor de confirmar que no será necesario presentar como parte de nuestra propuesta económica el desglose de la prima por vehículo favor de pronunciarse al respecto la respuesta es si es necesario que aparezca el desglose por la transparencia de los costos que de cada la pregunta número 5 página 20 propuesta técnica partida 1 solicita contar con oficinas de servicio y atención en Chacatlán de Morelos al respecto se pide amablemente a la convocante nos permita brindarle el servicio a través de nuestras oficinas ubicadas en Zapopanjalisco favor de pronunciarse al respecto la respuesta se acepta la pregunta número 6 página 20 propuesta técnica partida 1 solicita que el agente de seguro sea local de Zapopanjalde Morelos al respecto y con la intención de no limitar la libre participación se pide a la convocante nos permita brindar el servicio a través de la gente de seguros establecidos en el estado de Jalisco favor de pronunciarse al respecto la respuesta es se acepta que el agente de seguros se encuentre establecido en el estado de Jalisco pero el ajustador sea el ajustador se encuentre establecido de manera permanente en el plan de Morelos Jalisco la pregunta número 7 página 20 propuesta técnica y partida 1 solicitan convenios con grúas locales al respecto se pide a la convocante y confirme que para cumplir con este requisito en referencia bastará con presentar listado de los proveedores en convenio en caso contrario favor de especificarlo la respuesta se cumple con un listado de convenios celebrados con la empresa de dudas que incluye las registradas aquí en Tepatlan de Morelos la pregunta número 8 se solicita la convocante enviar parque vehicular en formato editable favor de pronunciarse al respecto se encuentra publicado en el link del apartado de tepatlan.go.mx diagonal pro de las diagonal licitaciones la pregunta número 9 se solicita la convocante indicar monto adjudicado antes de IVA de la vigencia anterior favor de pronunciarse al respecto se encuentra en la publicación de la página www.tepatlan.go.mx en el micrositio de Prodoría Municipal apartado de licitaciones en el año 2020 la pregunta número 10 se solicita la convocante confirmar la forma de firmar la forma de pago favor de pronunciarse al respecto la respuesta es cada compañía deberá realizar sus propias propuestas de pago la pregunta número 11 se solicita la convocante enviar siniestralidad detallada de las últimas tres vigencias favor de pronunciarse al respecto la respuesta es la siniestralidad se reporta se reporta a la jefatura de patrimonio del municipio por motivo de la transparencia cuando se solicite con vigencia de 24 horas en el último mes de su vestimiento entregada al general de todo el año es correcto más bien la siniestralidad se encuentra en el portal ¿no? sí directamente la cadena de dependencia la avisa a patrimonio y patrimonio hace el informe y lo están subiendo directamente al portal sí, entonces tal vez la respuesta sería el sentido de se puede consultar directamente en el portal en el portal lo modificamos y también el envío de la propiedad también como un anexo está la siniestralidad en los últimos tres años como anexo de la presión de licitación en esta pregunta hay que modificarla y ponerle la página oficial que está directamente en el la pregunta número 12 se solicita la convocante indicar qué parte vehicular será se da para se amparará en amplia cuál en en ERC favor de pronunciarse al respecto la respuesta es cobertura amplia y maquinaria pesada solo a daños a terceros serían todas las preguntas que se hicieron son las respuestas no las vamos a modificar en este sentido y se daría el acta regidora contraloría licenciado Gerardo se somete a consideración el acta con las modificaciones nada más esta que se hizo ¿correcto? ahorita déjame la mano a distancia ya licenciado Fernando ahí viene Gerardo puede ponerle si nada más ahorita en cuanto se termine paso allá a firmar si ahorita ya se va a firmar que me la pueda mandar no sé él tiene que venir ah tú vas a venir aquí Gerardo ¿tengo que ir? si tengo que ir si muy bien de acuerdo pues no 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 Vamos a proceder a su firma. Entonces, el listado en Excel, ¿ya se encuentra en el portal? Ya se encuentra en el portal. Mucho de la información ya está en el portal. Gracias. 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 Gracias.